Está atacando Nacional, va el colombiano, sacó el centro, peligro, golpe de cabeza, gol, gol, el Puma, gol, de Nacional, de Nacional el Pumita Rodríguez, vino el centro del colombiano, que miró dos veces en área, que la puso como con la mano, y entró el Puma con ojo bien abierto, que había recorrido toda la tribuna Atilio García, metió el frontazo arriba contra el ángulo derecho, para abrir la cuenda, a los tres minutos y medio Nacional de movida, la primera que tiene, lo noquea, lo quiere noquear, el Pumita Rodríguez, pero un centro como con la mano del colombiano, está ganando Nacional. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, después de la pavada de Ocampo en el área, que casi le cuesta un gol a Nacional, vino esa jugada electrizante por izquierda, y el Pumita en el área, marca el gol, que significa la tranquilidad para Nacional, que seguramente abre el camino de lo que debe ser una victoria inexorable. De ida y vuelta, los primeros tres minutos del partido, lo había tenido el equipo de Rentistas, por fallos, en la zona defensiva de Nacional, pero apareció una contra rápida, y la encabezó Fagundes, y la abrió muy bien para el colombiano, y la verdad es que el colombiano la picó. Si uno mira cómo hizo el gesto técnico, al momento de levantar el centro, fue casi que una picada a lo loco Abreu, pero en esta oportunidad para centro, la cabeza del Pumas Rodríguez, y el golazo al ángulo superior, derecho de Lucas Machado, que nada pudo hacer que mal, marcó Rentistas. Lo quedó mirando Pinto, al igual que nosotros de acá arriba, marcar al Pumita el primer gol del partido. Se la dio adentro para Lozano, devolvió para el colombiano, el colombiano Lozano, sacó el centro, y ahí estaba, en zona de goleador, para tocarla dentro del arco, para ponerla contra el vertical izquierdo. A los 41, el conogol, el conogol, Ramírez, Nacional 2, Rentistas 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y ahora sí, se pone el score a tono con lo que es el partido, una gran jugada otra vez por izquierda, es bien estar jugando el colombiano, a mí me da satisfacción, porque lo he visto jugar mal, lo he tenido que criticar, pero para mí es tremendo jugador, lo deja en una posición magnífica después, entre Lozano y Castro, la pelota para el Colo Ramírez, que marca el segundo gol, y definitivamente, ahora sí, el partido se encamina a la victoria de Nacional, y seguramente, si Nacional insiste, el segundo tiempo será de goleada. Una contra perfecta, la verdad, una jugada tremenda del equipo tricolor, a un toque, la arrancaron Fagundes y Ocampo por derecha, la terminaron el colombiano y Lozano por el sector izquierdo, parece pase central, y la aparición del colobol Ramírez, por ahí, por el centro del área menor, se llevó todo puesto, el número 11, pero qué buen pase, cercano, corto, preciso, como tiene que ser, hacerlo fácil, como lo hizo el colombiano con Lozano, ahora también, hay que decirlo, porque hemos hablado mucho de Lozano y perfil cambiado. De zurda, puso un pase preciso, casi en la línea de gol, para que solo el colo tuviera que tocarla, y poner justicia en el partido, lograr a Nacional 2 a 0. La 30 El primer palo, y fue Suárez con todo el impacto goleador, para meter el frontazo, para dejarlo sin asunto amachado, para poner el tercero, ahí en el arco de la banda del porque, por todos los que lo trajeron, por todos los que querían romperse la garganta, en el templo tricolor, el salta y conecta la bestia, Fue a buscar al primer palo, metió el golpe de cabeza, Nacional 3, Rentista 0, volvió el conejo, volvió Luisito, volvió la bestia, en el templo tricolor, Suárez, Nacional 3, Rentista 0. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Se lo merecía a estas multitudes que trajo Suárez, tanto el otro día como hoy, saltó muy bien, cabeceó como sabe, gol, y yo creo que es una expectativa enorme de esperanza que tiene Nacional, con la presencia de Suárez, ya para el próximo partido del martes, la verdad es que está jugando un buen partido Suárez, en los minutos que lleva. Me decía hace un rato, que Ocampo tenía entre ceja y ceja, ser el primer asistente en el gol de la vuelta, de Luis Suárez al Gran Parque Central, y tuvo la chance de hacerlo, qué buen centro de Ocampo, del sector izquierdo, buscando ahí cercano el primer palo Luis Suárez, que tenía la marca de Rizos y Rizos, el de Corseta, el del otro equipo, le ganó muy bien la posición, saltó muy bien y cabeceó, así que al segundo palo un movimiento perfecto, de un delantero perfecto que volvió a Uruguay para esto, para hacer delirar al Gran Parque Central, para explotarlo en 30.000 pedazos, gana Nacional 3 a 0, el pistolero Luis Suárez.